Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta rueda posterior al Consejo de Gobierno y me acompaña mi compañero David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras, porque hoy en el Consejo de Gobierno ha habido varios asuntos de gran importancia en sus competencias y por tanto va a explicar él esos asuntos. Yo explico el resto. Un asunto aprobado por el Consejo de Gobierno ha sido la remisión a la Asamblea del proyecto de ley por el cual se deflacta la tarifa del IRPF, es algo que va a ahorrar 200 millones a los 3,5 millones de madrileños que declaran el impuesto sobre la renta a las personas físicas, va a incidir en mayor medida en las rentas más bajas. Como digo, se remite a la Asamblea para que pueda entrar en vigor este mismo año y ya tenga efectos en la declaración de la renta que todos haremos en junio, mayo del año que viene. La deflactación de los tramos de la tarifa del IRPF se acompaña de una también elevación del mínimo personal y familiar, que es esa cuantía que la ley considera que no debemos tributar con ella porque es ese mínimo personal y familiar para vivir y por tanto la ley del IRPF no lo somete a tributación en toda España. Lo que hace la Comunidad de Madrid es incrementar, debido a las circunstancias de la inflación, ese mínimo personal y familiar.